por posible y una salida salió lenta ya Salsavita rápidamente por fuera de Anela se va a la punta por medio cuerpo a Letia sale a presionar Fight Lady en el tercero Lady Drago está en el cuarto por la parte interior está Salsavita delante de Anela medio cuerpo por dentro Fight Lady la presiona adentro va quedando a Letia en el cuarto lugar y Maludy Fair por la parte de afuera ya en el poste de los ochocientos en veinticinco el primer cuarto de milla de Anela medio cuerpo por la parte de afuera y Maludy Fair la viene a buscar en el tercero va quedando a cuerpo y medio Fight Lily cuando faltan quinientos cincuenta y Anela mantiene la delantera una cabeza por fuera y Maludy Fair no la suelta en el tercero viene avanzando siempre Fight Lily por la parte de afuera Lady Drago entraron en la recta final sigue el enfraque de Anela adentro y Maludy Fair está en el segundo lugar afuera en los últimos doscientos cincuenta y Maludy Fair afuera adentro está Dianela Fight Lily en el tercero o la parte interior Dianela se fue a la punta y Maludy Fair está segundo Dianela por delante está despreciando la agrupación mantiene cinco, seis, siete cuerpos el segundo lugar lo viene a buscar Fight Lily después va quedando y Maludy Fair fácil Dianela la ganadora segundo para Fight Lily el tercer lugar afuera lo voló Flor de Pago allá sobre ahí Maludy Fair más atrás Lady Drago en el último Salsa Vita Unificación Vita en el segundo lugar de afuera luna en el segundo lugar de afuera Gracias.